Como positivos fueron calificados por las autoridades en materia de seguridad los resultados operativos que en los últimos días se han realizado en el municipio, por ejemplo, los índices de hurtos, según la Secretaría de Gobierno, Francia y Elena Álvarez, han disminuido. En materia de hurtos, de 13 que se venían generando semanalmente en promedio, se han reducido a 5, incluso hay días en donde no se generan hurtos, o sea que el resultado ha impactado, ha generado lo que se está esperando. Vamos a seguir las autoridades fortaleciendo este plan integral de fin de año. La funcionaria confirmó que se estudia y por solicitud de la Policía Nacional prohibir el parrillero hombre en algunas comunas de Barranca Bermeja. Un gran porcentaje de la situación de los hurtos que se generan, el modus operandi es a través de motocicletas y con parrillero hombre en específico. Se está revisando entonces la solicitud por parte de la administración municipal y va a ser un gran debate con las diferentes autoridades el día sábado en el batallón, donde vamos a determinar si efectivamente se implementa la medida en el municipio de restricción de parrillero en ciertos horarios y en ciertos días. La decisión de restricción del parrillero se tomaría este sábado. Es algo que se está revisando y que esperamos que en el evento de que esta medida se llegara a generar para poder garantizar una Navidad en paz, en buena convivencia y sin ninguna problemática con temas de seguridad, pues estaría revisando y esperamos el respaldo de la ciudadanía, todos en aras de garantizar la seguridad y el orden público en el municipio. Estas acciones forman parte del Plan Integral de Seguridad que se implementa por la época de fin de año y que se fortalecerá hasta enero de 2019.